Saludos, saludos, una vez más bienvenidos a este su canal de TV, muchas gracias por haberle dado clic a esa miniatura y haber entrado a este videoprograma. Bueno, se hace realmente muy necesario, pero extremadamente necesario el contar con una especie de salvavidas o el contar de pronto con un recurso o una forma en que no se expliquen la manera de cómo recuperar páginas que de pronto se nos cerraron por accidente en internet y que no tenemos ni la más mínima idea de cómo regresar a ellas o de cómo recordar cuál era la página o el link o el website para volver a ver ese artículo que nos interesaba o esa estadística que estábamos viendo, qué sé yo. Pues el día de hoy precisamente les traigo una manera de cómo poder recuperar esas pestañas que de pronto se nos han cerrado por error y de pronto pues les traigo también otros truquitos salvavidas, truquitos que de verdad los van a amar porque son muy, 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 muy necesarios. Yo diría que extremadamente necesarios. Para ello, mis estimados amigos, yo les recomiendo mucho que traten de adiestrar, bueno, la verdad que todo lo pueden hacer a través de mouse pero siempre es bueno adiestrar los dedos y sacarles el máximo provecho, tratar de ir acostumbrando la mano para que ustedes dominen los comandos en el teclado. Es muy importante eso. Yo a estas alturas, yo soy una de las personas que yo puedo dominar perfectamente la máquina sin necesidad de usar un mouse. O sea, con solo el teclado domino perfectamente todo. Y sería bueno que ustedes en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los años, puedan lograr desarrollar esa habilidad porque créanme que se les va a ser necesario en algún momento, cuando estén en alguna máquina, ya sea prestado o en un cibercafé o donde sea y el mouse no sirve y ustedes necesitan hacer algo urgente, créanme que el uso de los comandos les va a salvar la vida. Bueno, debo comentarles que estos trucos funcionan perfectamente en cualquier navegador de internet ya sea que estén utilizando ustedes Mac, por ejemplo con Safari o ya sea que ustedes estén utilizando Windows, sea con Microsoft Edge, sea con Chrome o sea con Mozilla Firefox. Cualquiera de estos métodos funciona para todos los navegadores, ¿ok? Así que no hay ningún problema. Bueno, inicialmente pues estamos aquí viendo esta página de Google como referencia. Vamos a abrir unas cuantas páginas en las pestañas. Recuerden que aquí en las pestañas simplemente pues le damos clic a más. Vamos a abrir una pestaña que nos hable sobre fútbol. Vamos a ver, fútbol. Tenemos esta, a ver, a fútbol marca. Vamos a abrir otra que nos hable acerca de, qué sé yo, pájaros, por decir algo. Les estoy poniendo páginas al azar. Reportajes y fotografías de pájaros. Ok, pájaros, espantapájaros dicen. Y vamos a abrir una tercera pestaña que nos hable, por ejemplo, acerca de autos. Tenemos tres páginas, Autosport, ok. Tenemos tres páginas por aquí. Carros usados, nuevos reviews, ok. Bueno, esto me mandó a Amazon. No quería ver Amazon, pero bueno, ok. Ya estamos en Amazon viendo lo de los pájaros. Aquí tenemos la página que nos habla de fútbol. Y aquí tenemos la página que nos habla acerca de automóviles. Bueno, muchachos. ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Bueno, estamos navegando, qué sé yo. Estamos copiando información acerca de los links. Copiamos el texto. Bueno, en este caso esta página no me va a copiar el texto. Vamos a ver aquí. Estamos copiando la información, textos, qué sé yo. Y de pronto, pum, se nos cerró la página. Y decimos nosotros, ay, señor, ¿y ahora cómo recupero esa página? No hay ningún problema. Uno de los mejores trucos que ustedes pueden... Bueno, de hecho hay... A ver, les voy a decir hay uno, dos, tres trucos. Vamos a irnos primero con el más fácil. ¿Cuál es la parte más fácil para recuperar una pestaña que se nos ha cerrado? Bueno, pues ustedes simplemente, simplemente tienen que apretar en el teclado la siguiente combinación. Control, Shift y la letra T. Vamos a ponernos aquí para ponerles aquí en grande qué es lo que van a apretar. Control, Shift, T. Té de tomate, le damos clic y pum, ahí aparece la página que se nos había cerrado inmediatamente. Ahora, si se nos cierran las tres. Y aquí solamente hicimos aparecer la que se nos había cerrado, la de los pájaros. Vamos a cerrar la de los pájaros. Vamos a cerrar la de los autos. Y vamos a cerrar la del fútbol. Ok, wow, se nos cerraron las tres páginas. ¿Cómo las recupero? Control, Shift, T. Una vez, recupero la de fútbol. Otra vez, recupero la de los carros. Y otra vez, recupero la de los pájaros. O sea, cada vez que ustedes le den Control, Shift, T. Control, Shift, T. Control, Shift, T. Las veces que ustedes le den, ustedes van a recuperar las páginas que tenían abiertas. Si solo le dan una vez, solo recuperan una. Si le dan tres veces, pues recuperan las tres páginas que tenían abiertas. Este es un truquito muy fácil que ustedes lo pueden poner en práctica desde ya por aquello de que, bueno, están en una emergencia, están en una máquina que es prestada, no es la de ustedes y quieren recuperar la información que necesitan. Ahí lo tienen. Este truquito es realmente un salvavidas, pero no tienen ustedes idea cómo te va a salvar de verdad para recuperar lo que tenías abierto. Bueno, vamos con el truquito número dos. En el truco número dos, vamos a cerrar nuevamente las páginas. Fútbol, pájaros, autos. ¿Cuál sería el truco número dos? Bueno, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera sería utilizando el comando Control, H. Cuando nosotros le damos Control, H, abrimos esto que se llama historial. ¿Qué significa? Que al abrir el historial podemos ir a ver las páginas que teníamos abiertas previamente. Aquí vemos Amazon pájaros, no sé qué, Car Reviews y fútbol. Aquí ustedes pueden ir simplemente, le dan clic. Y ahí tenemos la página de los vehículos. Le damos nuevamente Control, H. Ahora, para que no les pase esto, lo que pueden hacer es le dan clic derecho, abrir el enlace en una página nueva. Y aquí se les abrió aparte la de los pajaritos. Y si nos vamos al fútbol, clic derecho, abrir el enlace en una pestaña nueva. Y aquí tenemos la de los, la de fútbol. Bueno, otra forma, si ustedes no quieren utilizar el teclado, es que simplemente se van aquí a esta línea punteada, que dice aquí, en los tres puntos, y se van a buscar el historial. Aquí, se van al historial, que es lo mismo, como que si apretaran Control, H, y los lleva directamente al historial que tenían ustedes previamente, para poder verificar cuáles son las páginas que tenían abiertas, y de una sola vez por todas, entrar y hacer clic en ellas, para regresar a la navegación que ustedes tenían previamente. Bueno, el tercer truco tiene que ver con lo siguiente. Vamos a suponer que no tenemos abierto esto, ni tenemos abierto esto, sino que vamos a abrir otra cosa. Vamos a abrir, por ejemplo, WhatsApp Web. Vamos a abrir este, el traductor de Google. Quiero, quiero que vean páginas diferentes, para que vean este otro ejemplo. Aquí tenemos el WhatsApp Web, el traductor de Google. Vamos a ver, por ejemplo, a, ¿cuál más? A ver, Wish, por decir algo. Ok, tenemos estas tres páginas. ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a poner el ejemplo de que el navegador se nos cierra totalmente, y luego queremos volver a tener estas páginas tal y como las teníamos. Ok, para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos vamos aquí a estos tres puntitos, en la parte de arriba del navegador de Chrome. Le damos clic aquí, y nos vamos a donde dice Configuración. Fíjense bien. Nos vamos aquí a esta parte de la izquierda, donde dice Google y tú, autocompletar. Nos vamos aquí a donde dice Al abrir. Al abrir, se nos despliega este pequeño menú, y dice aquí. Al abrir, tenemos tres opciones. Al abrir, ¿qué? Al abrir el navegador. Al abrir, dice, abrir la pestaña nueva, abrir la página nueva pestaña. Abrir todo como estaba antes de cerrar, o abrir una página específica, o un conjunto de páginas. Yo por defecto lo tengo preconfigurado así, para que cada vez que yo lo abro, me abra Google, el correo, y YouTube. Pero esto lo podemos cambiar. Le vamos a poner aquí, al abrir, abrir todo como estaba antes de cerrar. Y así, de esa manera, le estoy diciendo al navegador, de que cuando yo cierre esta, cuando le dé clic aquí en esta X, y se cierren todas las pestañas. Cuando yo vuelva a abrir el navegador de Chrome, todas las páginas que tengo ahí arriba, van a abrir a como estaban. Wish, el Google Traductor, y el WhatsApp Web. Como ejemplo, les estoy poniendo estas tres. Entonces, vamos a cerrar. Cerramos. Y ahora vamos a volver a abrir. Abrimos el navegador. Y si se fijan, ahí están las páginas abiertas a como las teníamos. El WhatsApp Web, el traductor de Google, la página de Wish, e incluso hasta la configuración. Porque esta es una configuración web de parte del navegador de Google Chrome. Ok, mis amigos. Y pues, no quiero cerrar este video sin brindarles un bonus, un truquito adicional. Y es que para que ustedes no tengan que cerrar simplemente una pestaña buscando con el mouse la X, para cerrar esa pestaña en particular, pues lo único que tienen que hacer es dos cosas. O bien, buscan la ruedita del centro del mouse, ¿verdad? Ubican la ruedita con el dedo. Aquí ya ven que ya la ubiqué porque ya la estoy moviendo arriba y abajo. Ubican la ruedita y simplemente colocan el mouse aquí, en esta parte de aquí. No necesariamente tiene que ser en la X, la colocan aquí y le dan clic a la ruedita y pum, se cierra la pestaña. ¿Ya vieron cómo se cierra? Pum, se cierra la pestaña. Pero si no lo quieren hacer así, lo vamos a hacer de una manera más fácil, utilizando los comandos del teclado. En este caso, ¿cuál sería la otra forma? Simplemente vamos a presionar Control W. Aquí les estoy dejando lo que van a presionar Control W. Presionan, pum, presionan, pum, presionan, pum, y otra vez, pum, y ahí se cerraron todas las páginas. Y si queremos cerrar la última, pum, Control W. Y se cerraron todas las páginas del navegador. Mis estimados amigos, esta era la información que les quería traer. Estos truquitos salvavidas que espero les sean de muchísima utilidad a todos ustedes para cuando estén haciendo sus trabajos, sus investigaciones o lo que sea. Y de pronto, ¡ay! Se les cerró una página. No, 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 no. Aquí tienen la solución. Si este tipo de información les gusta, mis queridos suscriptores, no olviden regalarme, por favor, sus opiniones en la cajita de comentarios. Si les ha gustado este video, por favor, regálenme un poderoso like, pulgar arriba. No olviden compartir este video importante con sus familiares y amigos para que a todo mundo les sirva. Y no olviden darle clic en el botón suscribirse y clic en la campanita para recibir las notificaciones de todos mis videos. Esto es CTV, saludos y nos vemos en el próximo chaito, chaito.